Es cierto que el tema de la emulación puede resultar complejo en algunas ocasiones, es por eso que hoy vamos a ver en detalle cómo poder emular PlayStation 1 en la Steam Deck, aunque este tutorial se puede extender fácilmente a la Rogalai y a la Legion Go. ¡Hola, hola! Soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar sobre la emulación de PlayStation 1, por ejemplo, este juego que estáis viendo aquí es Tomb Raider 4, y es que sí que es cierto que en ocasiones puede ser un poco complejo entender cómo funciona todo, especialmente si nunca habéis emulado antes. En el vídeo de hoy vamos a contemplar Duck Station, uno de los mejores emuladores de PlayStation 1, y todas las partes que vamos a ver se pueden extender fácilmente a otros sistemas como la Rogalai, la Legion Go, incluso un Mac, PC... Os voy a explicar las diferentes partes que tenemos que tener en cuenta a la hora de emular PlayStation 1, y también a mostrar una configuración básica general del emulador para que puedan funcionar todas vuestras ROMs sin problemas. Este es un vídeo de una serie de vídeos centrados en emuladores en el que ya tenemos unos cuantos, como por ejemplo Citra de 3DS o Main. Así que por supuesto podéis esperar más vídeos en la serie como por ejemplo PlayStation 2, Wii y demás. Así que dicho esto, vamos a centrarnos en PlayStation 1 y vamos a ver cómo poder emularlo perfectamente. Bien, pues en este tutorial vamos a partir de la base de que habéis seguido el vídeo de Decero Experto en el que utilizamos Emudec para instalar todos los emuladores. Esto que estáis viendo ahora mismo es Emulation Station y estamos ejecutando Tomb Raider 4 de Last Revelation. Como estáis viendo, el juego se ancla directamente en el modo gaming y también los podemos tener en Emulation Station, que es un frontend donde podemos tener todas nuestras ROMs. En mi caso, como no tengo muchos juegos de PlayStation 1, pues he decidido enlazarlos directamente aquí a través de Steam ROM Manager. Como os tengo que explicar una serie de detalles, nos vamos a ir directamente al modo escritorio. Genial, pues la primera vez que utilizamos Steam ROM Manager para enlazar nuestras ROMs a Steam, no solamente nos añade los juegos como veis en la categoría correspondiente, en mi caso estamos centrados ahora mismo en PlayStation, sino que también nos crea una categoría para la emulación en el que se contienen todos los emuladores. El que vamos a abrir ahora va a ser Duck Station porque aquí vamos a realizar la configuración que queremos aplicar, así que hacemos clic en jugar. Y esta es la nueva interfaz de Duck Station que como podéis comprobar se parece muchísimo a la de PCSX2. En la primera opción de Game List obviamente podemos ver los juegos que tenemos instalados, y aquí ya os podréis dar cuenta que hay juegos que tienen varios discos, como por ejemplo Final Fantasy VIII, pero esos discos no aparecen aquí, ¿por qué? Pues ahora mismo lo veremos. Estos juegos los podemos ver en formato de tabla o en formato de lista. Si hacemos clic en este engranaje podemos seleccionar cuál es el directorio de juegos que queremos tener. Esta configuración nos la ha realizado automáticamente Emulation Station y nosotros no tenemos por qué cambiar nada, pero si por ejemplo queréis añadir un nuevo directorio de juegos, simplemente añadid aquí una nueva ruta. Lo bueno que tiene ahora Emulation Station es que no solamente busca los juegos en esta carpeta, sino también en directorios internos en caso de que queráis tenerlos estructurados de otra forma. Si queréis que esto no ocurra podéis desactivarlo directamente haciendo clic en Disables of Directory Scanning. ¿Y cuándo puede ser útil esto? Pues fijaos, como os he dicho hay juegos que necesitan varios discos como Final Fantasy VIII, que son en total 4 discos. Si tuviésemos los 4 discos aquí directamente, cuando nosotros hacemos el parsing con Steam Room Manager, en lugar de aparecernos un juego nos aparecería los 4. Y esto no es correcto porque si nosotros intentamos lanzar, por ejemplo, el disco 3 del juego nos va a dar un error Emulation Station diciendo que ese no es el disco de arranque. Por lo tanto podéis hacer dos cosas. Podéis tener vuestros archivos de juego directamente en la raíz de la carpeta PSX y después tener una carpetita aquí especial que se llame, por ejemplo, Discos Extra, donde vais a meter aquí los otros discos que vais a necesitar para cambiarlos posteriormente. Pero gracias a este truqui, pues Steam Room Manager no va a meter todos esos juegos directamente en Steam. Simplemente va a meter el juego que tengáis aquí en esta raíz, en este caso el disco 1. Sin embargo, si queréis tener diferentes subdirectorios dentro de esta carpeta y queréis que todos analice, entonces dejad esta opción activa y lo que os recomiendo que hagáis es que hagáis esta misma estrategia pero fuera de la carpeta PSX que es la que se está analizando. En mi caso, por ejemplo, la tengo en Emulation. Como podéis ver, tengo aquí mi carpeta ExtraDisk PSX, podéis llamarla como queráis, y aquí tengo los otros discos necesarios de Final Fantasy VIII y también el de Driver 2. De esta forma consigo, como os he dicho, que solamente tengo en Final Fantasy VIII el disco 1 y cuando mi partida se cargue y el emulador me pida introducir el disco 2, pues lo único que tengo que hacer será venir a esta carpeta, seleccionar el disco 2 y abrirlo sin problemas. Aquí también podéis seleccionar un directorio para carátulas y demás en caso de que solamente utilicéis Emulation Station pero nosotros como lo estamos lanzando a través de Steam pues no es necesario. Si volvemos atrás, podemos ir a la segunda opción que es la de reactivar el juego en el que estábamos jugando en caso de que hayáis guardado la partida con el sistema de guardado de Emulation Station que es un sistema especial en el que no se hace uso del guardado tradicional del juego sino que podéis guardar la partida en el momento que realmente queráis. La opción de Start File obviamente nos lanza un juego. Start BIOS lo que nos hace es acceder a la BIOS de la Playstation 1 que la BIOS básicamente es como su sistema operativo, su cerebro, lo que necesita el emulador para funcionar porque sí, Emulation Station o en concreto la emulación de Playstation 1 necesita estos archivos especiales. En total tenemos tres BIOS, la BIOS de Japón, la BIOS de Norteamérica y la BIOS de Europa. Por lo tanto, si bajáis una ROM que sea de Japón únicamente, si no tenéis la BIOS de Japón, no os va a funcionar y viceversa. Si no sabéis de dónde se descargan las BIOS, aquí no os lo puedo decir, pero en Telegram y en Discord sí que puedo daros más ayuda. Ya sabéis que las BIOS van dentro de la carpeta Emulación, BIOS, que nos crea automáticamente MUDEC y son estas que se llaman SPCH más la versión de la BIOS que tengáis. Cargar Estado nos permite cargar otro estado que tengamos independientemente de que sea el último no que hemos guardado. Exit nos permite salir del programa y en Settings es donde tenemos toda la chicha. Aquí podemos elegir cómo queremos que el emulador funcione en esta primera sección, como por ejemplo si queremos que empiece directamente en pantalla completa, si queremos que se guarde el estado del juego cuando cerremos el emulador sin nosotros tener que hacer nada, si queremos activar trucos, si queremos cambiar el tema que tenemos aplicado en DuckStation, también si queremos cambiar el idioma de la interfaz, por ejemplo Español de España, o también estas opciones de rendimiento en caso de que queramos ver los FPS, cuál es el uso de la CPU, de la GPU y demás. En la siguiente sección tenemos la configuración del propio emulador de PlayStation 1. En la región lo vamos a dejar en Autodetect para que directamente se aplique según la ROM que tengamos. Para esto es importante que tengáis las BIOS de Japón, Norteamérica y Europa para que todo funcione sin problemas. No vamos a activar los 8 MB de RAM porque como dice aquí la descripción es únicamente útil si estamos aplicando para consolas de desarrollo y generalmente las ROMs funcionan perfectamente sin ningún tipo de ajuste. En la emulación de CPU y en la emulación del CD tampoco tenemos necesidad de cambiar nada ya que por defecto va a funcionar todo sin problemas. Pero en caso de que queráis hacer algo de modding en los juegos y demás pues sí que es posible que tengáis que cambiar a lo mejor el tipo de ejecución y demás. Ya os digo que si vais a hacer un uso normal del emulador no es necesario tocar nada. En la velocidad de emulación podemos cambiar a qué frecuencia queremos que se ejecute un juego. Como podéis ver al 100% los juegos de Norteamérica, los NTSC y los juegos de Europa van a 60 FPS y a 50. Si queremos incrementar esta velocidad para que vaya más rápido podemos ajustarlo por ejemplo a 125 pero claro el resultado va a ser un poco raro porque todo se va a mover muy rápido. No es que todo vaya con más fluidez de movimientos. Las siguientes dos opciones están también relacionadas y básicamente es por si queremos en un momento determinado ir a cámara rápida cuando pulsemos un botón. Podéis ver como la configuración de Turbo, ese modo rápido que tenemos establecido por defecto, lo pone a 200%. Aquí podemos cambiar si queremos que vaya más rápido todavía o un poquito menos. Esta opción de volver hacia atrás es muy útil porque básicamente cuando estemos jugando se van a ir guardando pequeños estados en caso de que lapiciemos en nuestro juego y queramos volver atrás. Es básicamente la opción de rebobinado y aquí se establece por defecto a 10 segundos pero está desactivado. Así que si queréis activarlo simplemente lo marcáis. Y aquí podemos seleccionar cuántos estados queremos guardar que por defecto son 10. Nos vamos a la siguiente opción que es la opción de BIOS y aquí podemos comprobar cómo tenemos las diferentes secciones que os he comentado. NTSC-J para Japón, NTSC-UC para Canadá y Estados Unidos y PAL para Europa y Australia. Automáticamente como habéis visto el MUDEC establece esta ruta para guardar ahí las BIOS así que simplemente tendríamos que arrastrar nuestros 3 BIOS directamente a esa carpeta y se van a encontrar sin problemas. Si cuando estéis emulando queréis evitar la típica imagen de inicio de Playstation, esta del triángulo como naranja, simplemente activad esta opción. En la siguiente configuración de Display Settings sí que vamos a establecer algunos ajustes. Nos vamos a asegurar que el adaptador de la GPU esté establecida a la tarjeta gráfica que queremos utilizar. En nuestro caso es la gráfica de la Steam Deck pero si estáis usando la Legion Go o la Lai o tenéis una GPU externa conectada aseguraos de que habéis seleccionado la que os gusta. En la opción de renderizado veis que tenemos Internal Resolution Scale, es la escala en la que el juego se va a renderizar. Por defecto va a estar puesto en 1X que es básicamente la resolución original. Si estamos ejecutando el juego en la Steam Deck os recomiendo ponerlo a 3X que es el que más se va a acercar a la resolución del panel original. Y si estáis en la Lai o en la Legion Go ponedlo a 5X. También para que se vea realmente con el espacio de color de una Playstation 1 podemos activar esta opción de True Color Rendering o si queréis que se vea con diferentes ajustes que queráis aplicar, entonces desactivarlo. Si el juego al que estáis jugando no escala correctamente porque lo veis un poco raro, en esta opción de Scaling podéis cambiar el algoritmo de escalado que se está aplicando. Por defecto viene seleccionado este de Bilinear Smooth, pero este de Near Snakeboard hace que se vea con menos degradado entre píxeles. Y aquí ya no sería necesario que configuraseis nada más. En esta opción de Post-Procesado podéis añadir shaders personalizados en caso de que ya seáis expertos en la emulación y queráis cambiar cómo se ven los juegos de Playstation 1. Y finalmente las siguientes opciones son de Audio en el que podemos establecer diferentes ajustes para cómo queremos que suenen los juegos. En los controles como veis por defecto tenemos asociado el controlador de la Steam Deck y ya está configurado. Esto lo podéis comprobar si vais bajando y veis que pone SDL y ya tenéis el botón asignado. Y si por ejemplo estáis conectando un mando de Playstation 4 y queréis que vibre y tenga controles LED tenéis que activar esta opción de aquí. También en caso de que estéis jugando a un juego que aceptaba multitap, este sistema en el que podíais conectar hasta 4 mandos de Playstation 1, como por ejemplo para Crasting Racing, tenéis que activar esta opción de Multitap Mode aquí. Esta sección de Hotkeys Settings nos permite establecer acceso rápido a diferentes funciones de Emulation Station, como por ejemplo abrir la lista de logros, si queremos avanzar rápido en el juego, si queremos rebobinar o si queremos abrir el menú de pausa de Emulation Station para cambiar un disco y demás. Precisamente hablando de cambiar disco tenemos asignado el botón F7, pero si queremos utilizar un botón de la Steam Deck incluyendo combinación de botones como por ejemplo L2 más botón hacia abajo. Como podéis ver si lo pulso ahora se me marca LT, que es L2 y el D-pad hacia abajo. Aquí ya sois vosotros los que tenéis que decidir cuáles queréis configurar. En esta sección tenemos el tema de Memory Cards, por defecto se os va a crear una Memory Card si ejecutáis un juego y no tenéis ninguna creada, este será el directorio en el que se irán guardando, por lo tanto si vais a cambiar de Steam Deck o queréis sincronizarlo con la nube para usar las mismas partidas en diferentes sistemas, y es aquí donde están los archivos que tenéis que copiar. Como os he dicho cada juego va a crear su propia Memory Card, pero si queréis tener una Memory Card que lo incluya todo, aquí donde pone Memory Card One Type, simplemente hacéis clic y dais aquí a Share Between All Games, que básicamente va a utilizar la misma en todos los juegos. Y finalmente la última sección es la de Retro Achievements, que esto ya os comenté que es para tener logros en juegos de Playstation y demás juegos retro. Esto es sin duda una verdadera maravilla, yo os recomiendo muchísimo que os hagáis la cuenta porque vais a poder disfrutar muchísimo de diferentes logros y es como rejugar de nuevo un juego. Por poneros un ejemplo aquí tenemos Spyro de Playstation 1 en el que se han registrado 65 logros, o sea que básicamente es darle un giro de tuerca y hacer que vuestra experiencia retro para que volváis a recordar vuestra infancia sea muchísimo mejor. Si queréis saber más sobre Retro Achievement os recuerdo que tenéis un vídeo en el canal. La última opción es para temas avanzados y aquí os recomiendo que no toquéis nada si no queréis desestabilizar la emulación. Bien, pues con esto dicho ya hemos cubierto todos los apartados de DuckStation, ahora ya sois expertos en cómo funciona DuckStation. Muy raramente vais a tener que entrar aquí porque cuando vosotros enlacéis con Steam ROM Manager los juegos a Steam automáticamente se va a lanzar el emulador y nos va a lanzar nuestro juego. Pero que sepáis que de esta forma podéis configurar los apartados del emulador que necesitéis cambiar. Con esto dicho, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo puedo enlazar mis juegos? ¿Y qué tipo de formato tienen? Bien, pues ya os he dado el truco para que los discos extra no aparezcan en Steam ROM Manager. Ahora vamos a ver cómo se estructura un juego de Playstation 1. Tenemos varios formatos, pero normalmente el que más os vais a encontrar es este que trae un archivo .bin y un archivo .que. Estos dos archivos tienen que ir juntos. A pesar de que el juego realmente es este, el archivo .bin, el archivo .que actúa como índice y le dice al emulador qué juego estamos tratando y sobre todo le permite a Steam ROM Manager identificar este juego. De hecho, vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Vamos a ir a Emudec, abrimos Steam ROM Manager, vamos a hacer una preview de nuestros juegos, lo parseamos. Aquí me voy a centrar en Playstation y veis que tengo todos mis juegos aquí sin ningún tipo de problemas me los ha encontrado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, borro mi .que, que es lo más fácil que pueda pasar? Que cuando descargáis un juego no tenéis los dos archivos, solamente tenéis el .bin. Pues fijaos, voy a quitarlo y voy a parsear de nuevo. ¿Qué acaba de pasar? Que no se encuentra el juego de Spyro. Aunque vosotros podéis abrir este archivo directamente con Emulation Station, Steam ROM Manager no va a encontrar nuestro juego y no nos lo va a enlazar directamente con la biblioteca de Steam. Es por eso que es necesario tenerlo directamente también en la carpeta donde se encuentra el juego. Los juegos no hace falta que estén metidos en carpetas individuales como lo tengo yo. Directamente podéis tener toda vuestra lista de .bin y .que en la misma carpeta. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si en vuestra ROM tenéis el .bin pero no tenéis el .que? Pues no pasa nada porque se pueden generar fácilmente. Simplemente vamos a buscar en Internet Qemaker y vamos a entrar, por ejemplo, en la página de Duck Station. Aquí, como podemos ver, nos dice arrastra aquí tu .bin. Por lo tanto, por ejemplo, yo arrastraría mi .bin de Final Fantasy y como veis este es el archivo .que que se genera. Lo único que tendría que hacer sería descargarlo. ¿Veis que ya me ha puesto también el nombre que tiene mi ROM? Y arrastrarlo a esta carpeta. Este archivo de Qe es muy importante, por ejemplo, en juegos como Time Crisis en el que tenemos todas las pistas desglosadas, ya que va a actuar como índice si lo abrimos. Podemos comprobar cómo está estructurado y básicamente nos dice el orden de las pistas. Y esto también ayuda a Steam ROM Manager a entender que aunque tenga todos estos archivos para Time Crisis, únicamente es un juego, porque tenemos un archivo .que que actúa como índice de todos ellos. Así que ya sabéis, vuestros juegos de PlayStation 1 siempre con su .bin y su .que. Con esto ya podemos parsear de nuevo nuestros juegos, ya aparece de nuevo Spyro y simplemente podríamos añadirlos a Steam haciendo clic en Save to Steam. Ya para finalizar, cuando estemos jugando a un juego como por ejemplo este de Tomb Raider, podemos ver cómo se nos inicia sesión en Retroachievement y por defecto se está ejecutando en pantalla completa. Si utilizamos el pad izquierdo ya tenemos un menú virtual para poder acceder a las herramientas rápidas de Emulation Station. Tenemos este Cargar Estado, este Guardar Estado. Si por ejemplo ahora mismo hago clic en Guardar Estado, podemos comprobar cómo aparece arriba un mensaje como que el estado se ha guardado y si hago clic en Cargar el Estado, veis como directamente me ha vuelto a cargar el estado justo hacia donde estaba antes. Voy a hacer clic de nuevo para que lo veáis. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Esto es super guay en caso de que el juego nos permita guardar en ese momento. Podemos avanzar rápido en el juego, ves como se activa la cámara rápida, pausar el juego o directamente acceder al menú rápido de Emulation Station donde tenemos más opciones directamente. Por ejemplo la lista de trucos, donde podemos establecer todos los trucos que queremos para nuestro juego y en el caso de que queramos cambiar el disco, pues seleccionaríamos desde aquí Change Disk y aquí directamente nos iríamos a la carpeta de Extra Juegos que hemos visto antes. En mi caso sería esta y aquí yo buscaría pues mi disco que quiero cargar. También podéis realizar configuraciones en el emulador desde aquí. Ahora mismo no podéis verlo, pero si volvéis el cursor con Steam más el trackpad derecho y hacéis doble clic en la imagen, veis como salimos de la pantalla completa, ahora sí que se ve el cursor y desde aquí podéis acceder a las diferentes opciones de configuración que os acabo de enseñar hace un momento. Y ya está, con esto deberíais ser expertos ya de la emulación de Playstation 1, no tiene más misterio, no tiene más ciencia, lo único que necesitáis son las BIOS y por supuesto las ROMs, pero todo lo demás ya lo tenéis contempladísimo. Y además con Emudeck lo tenéis todo también perfectamente configurado. Así que por mi parte me despido, espero que este vídeo os haya sido muy útil, que hayáis podido entender mejor cómo funciona Emulation Station y que ya estéis listos para poder emular vuestros juegos favoritos y que lo paséis genial con vuestro ultraportátil. Si tenéis más dudas, por favor dejádmelo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con más. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de todos vuestros juegos y de todo lo que tenéis entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao.